Hace unos días un hombre me escribió diciéndome que se encargaría de hacer mi vida miserable y acabar conmigo y todo lo que amo, si sigo hablando en contra de lo que él llama su sistema. Me amenazó diciéndome que si seguía hablando en contra de la agenda LGTHIJKXYZ, me enviaría a quien él se refirió como el mismísimo Peimón. Oigan, ¿qué tal con la amenaza que tuvo Samuel Adrián? Se me hace tremendo, pero no se me hace nuevo. La verdad es que hablar de la verdad siempre nos va a traer enemigos. Hablar la verdad de Cristo respecto a la familia, a la identidad y a tantas cosas siempre nos va a traer enemigos. Podemos ser amigos de todos cuando nos quedamos callados, cuando parecemos borregos, opinando como los demás opinan, pero cuando opinamos distinto, entonces es cuando el mismo infierno se levanta en contra de nosotros. Pero saben que lo que él dice aquí es muy cierto. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Nosotros tuvimos algo muy parecido también cuando hablamos de la verdad detrás de la celebración de Día de Muertos o en Estados Unidos con el otro nombre. Y fue algo tremendo. Ahí no hubo una amenaza como tal de alguna persona, pero sí teníamos comentarios durísimos, comentarios groseros, obscenos. De locos, fanáticos, religiosos, etcétera. No nos bajaron. Y por supuesto que en lo espiritual también tuvimos un, pues sí, una lucha, pero pues Dios en su misericordia, él nos afirmó y él nos hizo reconocer, recordar y traer a la memoria en ese momento que él es mayor. Entonces tú y yo tenemos esta autoridad en el nombre de Jesús de poder clamar a él y proclamar lo que la sangre de Cristo hizo hace dos mil veintitrés años cuando consumó todo. Él pagó por nuestros pecados, por nuestra libertad, por nuestra salvación. Y él es el que está con nosotros. Tenemos un Dios vivo que sigue vivo, sigue atento a nuestras oraciones. Así que yo bendigo la vida de Samuel Adrián, de su familia en el nombre de Jesús. También de todos aquellos, como él menciona, que se han determinado a decir la verdad, porque esa es la verdad. Lo que tú y yo predicamos es la verdad en Cristo Jesús. Así que bueno, pues no callaremos porque, porque mientras estemos en esta tierra, tenemos esperanza, tenemos esperanza de ser usados por Dios para ser luz en medio de la oscuridad, de ser sal para esta tierra. Amén. Que Dios les bendiga. Nos vemos pronto.